¡Layanse! Vamos a trabajar Touch of Mexico. Empezamos con la primera derecha. Paso. Torcha. Tras. Juntamos. Cropo de peso. Charcha. Cuarto. Por delante. Al lado. Flash point. Cruzo. Tiro. Cuarto. Charcha. Con media. Cropo de peso. Cropo de este. Paso. Cuarto. Charcha. Luzado. Paso. Junto. Charcha. Paso. Justo. Dos. Torcha. Volve a la derecha. Repetimos también la derecha. Paso. Torch. Paso. Junto. Cambio de peso. Charcha. Un cuarto. Un, dos. Flash point. Cruzo. Cuarto. Charcha. Con media. Cambio de peso. Dos. Torcha. Paso. Paso. Cuarto. Charcha. Paso. Junto. Charcha. Paso. Junto. Costo. Este. Paso. Volve a la derecha. Paso. Un, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Un, dos. Tres. Cuatro. Dos. Cinco. Seis. Y ocho. Paso. Dove a la derecha. Al final de la primera, quinta y sexta pared hay un tag. Vamos a añadir cuatro caderas. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Paso. Por la derecha. Y al final de la tercera pared hay otro tap, vamos a añadir 1, 2, 3, 4, paso media vuelta, paso media vuelta, paso media vuelta, pa, volver a repetir. Ahora, voy a explicar. Sigue. Cómo se puede hacer. Cómo se puede hacer. Agua. Quase. Inecese de la dirección. Veste. Fórmachas. Óptimos. Veste. Close. Sigue. Ipad. Point. Close. Veste. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, start, again. The dance are attacked at the ends of the walls, 1, 5, and 6, 4, bounce, right, left, right, left, 4, start, again. The other tag is in the wall, 3, 4, bounce, and pivot, turn, slide, left, slide, left, step forward, pass into the left, step forward, pass into the left, step forward, pass into the left, for the start, again.